Bienvenidos a su programa Hablando con la Verdad España. Hoy vamos a analizar algo muy importante y es que la tradición católica enseña que el apóstol Pedro se trasladó a Roma en el año 42 después de Jesucristo y que bastaron cinco años de su predicación para formar una cristiandad tan grande. Vamos a analizar si en verdad Pedro fue el primer obispo de Roma y si estuvo en Roma realmente. Lo vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras. Quédese con nosotros. El punto de vista de que Pedro estuvo en Roma y que desde allí dirigió la iglesia, se apoya únicamente en tradiciones dudosas que no concuerdan con las indicaciones bíblicas. Por el contenido de las cartas del apóstol Pedro podemos decir que se escribieron sobre el año 64 después de Jesucristo antes que estallara la persecución de Nerón. Cuando la enciclopedia judaica considera la elaboración del llamado Talmud de Babilonia, menciona que durante la era cristiana el judaísmo contaba con las grandes academias de Babilonia. Por lo tanto es natural que en esa concentración de judíos predicara el apóstol Pedro, ya que su ministerio era hacia la circuncisión, hacia los judíos. Por lo tanto, podemos afirmar que cuando el apóstol Pedro dirige su primera carta, dice en primera de Pedro 1.1, lo dirige a los expatriados en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Bitinia, se está refiriendo a lugares literales. Por lo tanto, cuando dice la iglesia de Babilonia, obviamente se está refiriendo a la ciudad literal de Babilonia y no a Roma. No hace referencia de que Roma sea Babilonia. Se está refiriendo a la ciudad de Babilonia donde existía una grande concentración de judíos, como lo demuestra la enciclopedia judaica. Otro punto muy importante a considerar es que cuando el apóstol Pablo escribe su carta a la iglesia que está en Roma y manda sus saludos el apóstol Pablo, no vemos que va incluido el nombre del apóstol Pedro. Imaginémonos, si el apóstol Pedro era el obispo de Roma como lo afirma la iglesia católica, ¿cómo no mencionar en sus saludos al obispo principal de la iglesia de Roma? Sin embargo, Pablo no lo menciona en sus saludos. Y cuando Pablo está en Roma y escribe sus cartas a la iglesia de Éfeso, Filipo y Colosas, tampoco menciona al apóstol Pedro entre aquellos que mandan saludos a las iglesias, ni tampoco en la carta que escribe a Timoteo, a Filemón, ni a los hebreos. En ninguna de estas referencias aparece el nombre de Pedro. ¿Qué nos da a entender esto? Esta omisión tan importante, ¿cómo no saldría el nombre del apóstol Pedro si era el obispo principal de Roma? ¿Qué nos da a entender esto? Que en ninguna manera el apóstol Pedro estuvo en Roma. El clero pretende hacer creer que Pedro estableció su sede episcopal en Roma y que ahí legó a sus sucesores el primado. No es cierto. Hay dos cosas ciertísimas. Pedro nunca estuvo en Roma y Pedro no fue obispo de Roma, como lo hace creer el catolicismo, que dicen que 25 años permaneció en Roma. Algo que no concuerda con el testimonio bíblico. Si en algún caso, digamos, fuera a Roma, Pedro debió haber sido por un tiempo muy breve y debió haber sido después de la muerte del apóstol Pablo. Algo que no coincide con lo que dicen los católicos, ya que en las cartas que escribió el apóstol Pablo durante el año 64 no menciona la presencia del apóstol Pedro en Roma. Curiosamente, en esos años donde Pablo escribió su carta desde Roma y a las diferentes iglesias, dice el católico que fue el martirio de Pedro. O sea que no concuerda el testimonio católico con el testimonio fiel de las sagradas escrituras. Entonces podemos decir y concluir, Pedro nunca estuvo en Roma, ni fue obispo de Roma. Las escrituras no lo avalan, ni los hechos históricos lo avalan. Solo se fundan en tradiciones, en fábulas, en leyendas, para financiar y apoyar el error de un episcopado romano. Si deseas conocer más acerca de estos importantes temas, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Hablando con la Verdad España. Tu servidor Emerson Ayon se despide. Hasta el próximo programa. Dios los bendiga. ¡Gracias!